Domingo a las doce de la mañana y me quedé bien dormida Y los envoltorios no están en su cama, ya me asusté Zorréjese por acá, vamos a ver, mire, no hay nada Ni siquiera la almohada del envoltorio está allá La de la chiquilla sí, pero largaron puros ojos Sus tirados allí, ya me preocupé, vamos afuera ¡Envoltorios! Acá se ve muy oscuro la casa Nomás la Kuki jugando ahí ¡Kuki! ¿O están los envoltorios? ¡Kuki! Ay, 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 a ver, acá en la cama se ve un puño Acá se movió algo Acá está mi envoltorio, ¡envoltorio! ¿Por qué te viniste a sacar la sala? Y acá, mira, la chiquilla armó un sofá Y se echó a dormir, la chiquilla, melolenga Chiquilla, me asustaron Porque no me dijeron que se venían para acá ¡No vuelvan a hacer eso! ¡No vuelvan a hacer eso! Ay, no les digo ¿Por qué te viniste acá y no me dijiste en la noche? Ando bien asustada También tú, mira tú, con las patas de fuera Ya ni cabís allí, ni la pijama se pusieron Nomás se echaron así, van a ver los dos Van a ver ¿Qué? Ucha tú, ucha tú, melolenga Y también tú, melolenga Según tú, la cuidadora de la casa Ni me los cuidates bien tú, melolenga también ¡Ay, ya me hay! Y aquí voy a hacerles unos orejones Pa' que traguen ahorita Hasta que se arten Y allá arriba, harina con hachi Sí, no empiecen Aquí ando como melolenga Haciéndolos unos pancajes Y la mera verdad Que ni se los merecen Por el susto que me hicieron pasar Ahorita De que se largaron a otra cama Y no me dijeron Déjame, déjame Y acá les honraje unas tripas también Ucha, ucha Mi hume, mi hume Y ahora voy a hacer unos orejones grandotes Pa' que con unos se llenen y se arten Ay, ay, quedaron bien inflaos Mira nomás Ya cuando les dé ese montón de bolas Empiecenlos a bostear Ay, qué chulo Me van quedando mis orejones Ucha, orejones, ucha A ver, ahora ya Acomoden todo como estaba Porque van a tragar Apúrate, envoltorio Apúrate Y pues miren Qué bonito me quedó Ahora sí el desayuno Van a tragar Estos chiquillos melolengos Hasta que se arten Hasta que se arten Y se van a tragar Sus pancaques Y ese telebrejero A ver, envoltorio Tu sorpresa Te tragas todo Te lo tragas Y este pa' mi melolenguita Mírala Ay, dragona Te tragas todo Melolenga Mírala Ay, ay, ay Melolenga Ya se cayó allá el envoltorio Y miren También acá me estoy haciendo Unos grandones pa' mira Voy a tragar hasta que me arten Esos sí están grandones Fíjense, fíjense Fíjense Qué chulos me salen Al final acá ya los vi juntos ¿Por qué se juntaron ahora En la misma silla? ¿Por qué? Ay, por estar en el iPad Van a ver Ahí andas tú voliendo Pa' querer tragar también Ya sacate a tragar tu comida También me siento a tragar con ellos Ay, no me traje un teledor Ve, tráemelo Corle, mamita Corle Y miren Ella retenía que me entiende Y la melolenga Ya me trajo los cubiertos Te lo doy Tranquil, ex Apúrate Ya ahora les toca a ellos Ayudarme Porque si no le va a dar a mi video Escúchen aquí ¿Por qué? No le va a dar a mi video